Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundress GC En el video de hoy nos vamos a enfrentar a la familia de Peppa Pig Vamos a quitarle la comida y vamos a tratar de correr lo más lejos posible Así que necesito que te suscribas ahora Pero antes les voy a poner un reto a ustedes Y es que le des like a este video con la nariz Y escribe en los comentarios si lo logré Para así yo saber que pudiste hacerlo Miren, miren, aquí está Adri Adri, ¿por qué estás vestida así? Lo que pasa es que vengo a robar comida ¿No ves que no he comido en tres días? ¡Uy, ya veo, Adri! Pero mira, mira, este está enfadado ¿Qué le pasa? ¡Ay, empezó a correr! ¿Por dónde va? ¡Oye, espera, espera! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Me dio un golpe! ¡Anda! Mira, voy a tomar esta comida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va, Adri, se va, Adri! Espera, 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 mira, mira ¡Está haciendo sentadillas! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ay, se fue! ¡Ay, espera, cerdito! Mira, está hambriento ¡No, cerdito, déjame comer! ¡Ay, pero corre rápido! Yo no he comido en tres días ¡No, no te lo creo! ¡No sé por dónde ir! ¡No, la otra paraba atrás y se devolvió! ¡Ay, ay, ay! ¡Está corriendo! ¡Ay, ¿qué pasó? ¡Pasó por mí! ¡Ay, ay! ¡Amigo! ¿Qué pasó? ¡Adi, estaba corriendo otra vez! ¿Qué? ¡Adi, ahora ya la tengo, ya la tengo! ¡Lo voy a buggear! ¡Lo voy a tratar de buggear! ¡No puede, no puede! ¡Corre, corre! ¡Yo voy a quitar esta comida! ¡Ya, ya la tengo! ¿Qué? ¿Se la quitaste a la mamá o al papá? Vamos a evitar que se vaya ¡Viva, iba, iba, iba! Voy a entrar a esta casa ¡No creo que me encuentre aquí! Espero que no, Adri, espero que no Voy a entrar aquí, voy a entrar aquí ¡Ay, sí, Adri, entró a la casa! ¿Qué? ¡Adi, se quedó aquí! ¡Se quedó aquí buggeado! ¡Se quedó aquí! ¡Sí, es que no tiene permiso para entrar! ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me quitaron la comida! ¡Se puso a llorar! ¡Yo, Andrés, mira! ¿Qué? ¡Mírame! ¡Ay, mira! ¡Adi, Adri! ¿Por qué te ves así? ¡¿Qué? ¡No, y mira! ¡Mira lo que puedo hacer también! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, mire! ¡Ay, amigo, Adri se volvió gigante! ¡Vamos a tomarnos la pastilla de Chiquitolín, amigos! ¡Ay, mira! ¡Ay, se me cabe eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, amigo, así se ve la vida real, cabezón! ¡Ay, mira, aquí está Pepa! ¡Y está sentada encima de la comida! ¡Qué cochina! ¡Qué asco! ¡Corre, corre! ¡Ay, vamos a escapar! ¡Voy a distraerla! ¡Oye, Pepa! ¡Vamos a ponerle una trampa! ¡Sí, vamos a ponerle una trampa, Adri, vamos! ¡Ay, ay! ¡La atrapé! ¿Qué? ¡No te lo puedo creer! ¡Anda, ándase! ¡Ay, se desmayó! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pues no me pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Se molestó! ¡Sí, me le gustó! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Pepa? ¡Ay, amigo, Pepa está enfadado porque quiere su comida! ¡Ay, ay! ¡Me atrapó, amigo! ¡Voy a ponerle esta trampa aquí! ¡Vamos, yo voy a coger su comida que la tengo! ¡No voy a hacerle esto, mira! ¡Ay! ¡No! ¡Se volvió a desmayar! ¡Ay, Pepa, ¿qué te pasa? ¡Mira, mira! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Va a volar! ¡Ay! 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 ¡Pepa, cálmate, Pepa! ¡Pepa! ¡Ay, Pepa! ¡Ay! 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 ¡Me desmayé yo! ¡Me desmayé! ¡Adri, mira! ¡Ahí está el hermano de Pepa Pig! ¡Vamos a quitarle la comida! ¡Ay! ¡Pero mira dónde tiene la comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está comiendo por Bluetooth! ¡Mira, mira, mira! ¡Y esa comida se ve como provocativa! ¡Mira! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Ese es como carne con yuca y butifarra! ¡Ay! 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 ¡Se la quité sin querer! ¡Se la quitó a Adri! ¡Mira, mira! ¡Quieren pelea! ¡Quieren pelea! ¡Mira, mira! ¡Los dos me van a empezar a perseguir! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Cálmate, oye! ¡Espérate, recapacita! ¡Y atrás viene Pepa! ¡Ay! ¡Sí, también viene Pepa! ¡Adri, cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Anda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oye, Pepa! ¡Cálmate! ¡Mira, mira! ¡Ale quitarle la comida a los dos! ¡Ay! ¡Están enfadados! ¡Voy a escapar, voy a escapar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yo estoy corriendo! ¡Voy para la casa! ¡Es que uno come en el comedor! ¡No en el parque! ¡Ay, mira! ¡Aquí está el papá cerdito! ¡Oye, papá! ¡Eso es mucho para ti! ¡Venga! ¡Y tú, mamá, ven! ¡Mira, que tú estás a dieta! ¡Montate en el carro! ¡Montate en el carro! ¡Ven! ¡Este carro está botando humo! ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Llegó toda la familia! ¡Llegó toda la familia! ¡Mira, por fin los reuní! ¡Anda! ¡Mira esta Pepa lo que tiene! ¡Oye, Pepa! ¿Qué te pasa, Pepa? Porque tienes la comida en la cabeza. ¡Oye, vamos a quitarle la comida todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Estoy buscando a Adri! ¡Acá! ¡Dónde! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, la atrapó! ¡Ay, la atrapó! ¡Ahí viene Pepa! ¡Pepa es la más furiosa de todas! ¡Pepa, cálmate, por favor! ¡Ay, amigo! ¡Ay, no me acabó Pepa! ¡Adri, pero ¿dónde están todos? ¿Qué les pasó? ¡No sé dónde están! ¡No los veo! ¡Se han ido! ¡Creo que están en la casa! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡Mira desde aquí! ¡Mira desde aquí! ¡Una cena navideña! ¡Anda! ¡Y mira! ¡El papá está arriba! ¡Y mira el hermanito de Pepa! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Está comiendo en el suelo! ¡Es que no había espacio para él! ¡Ay, amigo! ¡Esta familia está muy rara! ¡Vamos a quitarle la comida! ¡Vamos a quitársela a toditos! ¡A toditos sin excepción! ¡Ahora vámonos, Adri! ¡Ya se las quitaste a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero móntate en el carro! ¡Para que huyas más rápido! ¡Vamos, Adri! ¡Listo, yo miro para atrás! ¡Ahí vienen, Adri! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen toda la familia! ¡Ay! ¡Conduciré este coche muy difícil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acabaron conmigo! ¡Se montaron en el carro! ¡Se montaron! ¡Se montaron en el carro! ¡Adi, no te vayas a mover! ¡No! ¡Acabaron con Adri! ¡Jondres, mira! ¡Aquí están comiendo todos! ¡¿Qué? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Y el papá y el hijo están arreglando el carro! ¡Jajó! ¡Están comiendo dentro del carro! ¡Se le va llena la cucaracha! ¡Váyanse de aquí, váyanse de aquí! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ay, ya se la quité! ¡Ahí van todos! ¡Ahí van todos! ¡Y por qué están tan enfadados! ¡Ay, miren! ¡Esto es un parque! ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen! ¡Vienen a jugar conmigo! ¡Vienen a jugar conmigo! ¡Ay! ¡Ay, esto no es un tomo! ¡Ahí que me pueda montar! ¡No! ¡Ya acabaron conmigo! ¡Vamos a seguir molestando a los cerditos, Adri! ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Vamos a ponerle esa trampa! ¡Ay, mira, mira! ¡Ya se la puse! ¿Qué? ¡Le estás pellizcando a la narca! ¡Ay, se cayó! ¡Anda, se llenó! ¡Ay! ¡Sí, es que está muy lleno! ¡Oye, ¿dónde está Pepa? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¿Será que Pepa se fue para el colegio? ¡Adri, vamos a convertirnos en chiquiticos! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Ay, somos unos bebecitos! ¡Sí, somos unos bebecitos! ¡Vamos a quitarle la comida ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Y me estoy resbalando! ¡Ay! ¿Qué? ¡Sí, me estoy resbalando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a escapar, vamos a escapar rápido! ¡Estoy corriendo! ¡No quiero que me atrapen! ¡Corre más rápido! ¡Sí, corremos más rápido! ¡Así, chiquiticos, somos más veloces! ¡Pero no lo veo! ¡Ay, será que no me están persiguiendo! ¡Pero si de aquí llevo la comida! ¡Yo también llevo una comida! ¡Ay, amigo! ¡Ahí viene! ¡Ay, sí, ya viene! ¡Está detrás de mí! ¡Ay, que no me vayan a atrapar, a nadie! ¡No! ¡No, me atrapó! ¡Amigos, comenta este mojiz y te aternura ver a Yondres y Adri, chiquiticos! ¡Mire, mire cómo nos vemos! ¡Estamos felices! ¡Ok, amigos! ¡Ahora somos dos gigantes! ¡Oye, papá de Peppa Pig! ¡No te tengo miedo! ¡Ay, mira, mira su tamaño! ¿Por qué te enfadas? ¡Ay, ella me puso chiquitico! ¡Pero mira! ¡Tengo más bajo la manga! ¡Mira, mira lo que tengo! ¡Ven, ven! ¡Enfréntate conmigo para que veas! ¡Vamos a ver si eres capaz de enfrentar! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Acabé con él! ¡Qué le hiciste! ¡No te lo creo! ¡Mira, tu amiga acabé con él! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Adri, no está el troco tanto! ¡Ay, salió un buen otro! ¿Qué? ¡Ay, cayó boca abajo! ¡Ay, está furioso! ¡Ay! ¡Adri, mira! ¡Otra vez están aquí! ¿Qué? ¡En la cena navideña! ¡Es que les gusta cenar juntos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una familia muy unida! ¡Y se ven bastante aterradores! ¡Adri, ven! ¡Que les voy a tomar una foto! ¡Ay! ¡Ay, le quité la comida dura! ¡Ay! ¡Ay, que ven con la familia! ¡Ay, que ven con la familia Peppa Pig! ¡Y con toda la familia de Peppa Pig enfadado! ¡Me despido, amigos! Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chao!